¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¿Fragmentos de metal tenéis? 100 tengo yo encima. 150 tengo yo. Vale, eh... Mudación. Yo voy a lo que te he dicho. ¿A qué? Voy a farmear aquí enfrente, tío, antes de que se lo lleve. Buah, bro, es que no se ve nada, eh. No sé dónde estoy. Y no quiero poner la hoguera en cualquier sitio. En cualquier sitio. ¿Lo tiramos, Rebo? Oye, por cargo... El cargo... El cargo va a salir ya. Pero hay que preparar la barca y bala. Escúchame, Borde, en vez de hacer una caseta a horno... ¿Vas a hacerla? ¿Hago 12 muros y hago recinto del Tiri? Eh... Como quieras. A mí, perfecto. Yo lo haría del Tiri, eh. Vale, tirale. Le ponemos los pinchos. Y si hay cámara y eso, podemos hacerlo en la torreta y... Sí, sí. Con las placas solares. Voy a hacerlo del Tiri. Porque ahí hay una batería mediana, ¿verdad? En la casa. Sí. Poneros de locos a picar piedra. Sí, lo voy a hacer de cuatro muros. Cuatro, ocho, doce. Sí, está bien, loco. Un hornito en cada esquina o dos. ¿No, Jaime? Sí. Y doce murillos nada más. Se ha quedado perfecto. Perfecto se ha quedado. ¿Has traído piedra a Borde y terminó el campano? He traído una fila y foco. He pillado más metal que otra cosa. Bueno, por lo menos para cerrar los ticis, tío. Nueve minutos. Uno dentro. Uno o varios. Mira, allí baja uno de azul. ¿Lo veis? ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Avanzar. Es lo mejor que podéis hacer. ¿Por qué la info que tiene ahora mismo es que tú estás ahí? Me ha pegado. Me ha pegado. ¡Faca enfermera! El yemazo me ha pegado, loco. ¿Eso? ¿Eso es un consor? Uno muerto. Uno. Tengo uno en la caja, ¿eh? Voy para allá. Muerto también. Estamos llegando ya, ¿eh? Vamos aquí. ¿Viene alguien? ¿Soy vosotros? Compuesto, compuesto. Tengo un compuesto aquí al lado. ¿Soy vosotros? Sí, sí. El Borde está contigo, sí. Compuesto en 150. En la montaña, en la montaña hay un compuesto. Está cerca. Sí, sí, está cerca. Y a mí el ordenador no me va a dar. 50 segundos. ¡Vamos! Tiene cuatro y todo. Vámonos. ¿Aquí le falta arma? No, lo llevamos los dos. Vale, el torrete y todo que la vamos a poner ahora mismo, Borde. Pero ya. ¿Tú verías reciclo? Ya se han hecho la Petro otra vez. Sí, toma. Me he entrado por mí y no puedo entrar. No, no me da con el... Vale. Tú verías, sí, porque no tenemos el Pepo. Hay una casa aquí al lado, loco, que tenemos mucho azufre. Le metemos un raideo. Va. ¿A Sacher? No, no, no. Vamos a tirar a Tier 3 después de una Petro y la petamos. A explosiva. Ya lo tienes al tirado. A ver, ya. Vale, vale. Hay dos hacks. Bueno, son. Otra tarjetita roja. ¿Qué hacemos ahora? Farming, farming, farming. Vamos a darle un tironcillo, aunque sea una segunda planta a la casa. Una tiradilla de piedra, loco, si podéis. Me encantan las puertas de madera, compañero. Esta se va a quedar el whip entero. ¿El qué? Esa puerta de madera. Exacto, el whip. Me encanta tener puertas de madera. Ponerlo en la full y vámonos. Acaba de salir la Petro también. ¿Petro o túnel? No, no, no. Yo creo que prefiero Petro. Venga, pues Petro. ¿A uno? Vamos, Jaime. Me aborde. Chapa. ¿Qué caseta hay? Hola. Tienen barca. Y tienen semi. Pues después de esta Petro venimos con explosivas. ¿Hay barca? ¿Hay bots? Pero ahora no veo nada. Hay bots, hay bots. Hay bots. ¿Uno de low? ¿Y hasta qué se acabó tu paseo? Oye, pues hemos quedado cerca. Sube, sube. Nos matamos si es de una. A darle, está. ¿Eso qué? ¿Te ha dado a Gechos, loco? Yo le he dado a otro. Menudo triple Gechos a llevar de la escalera. No, 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 no. Un papá, lo que viene aquí. Jijipollas. Jijipollas. ¿What the fuck? ¿Esto qué es? faites un... Hace quelink. Hay fear de procesión, ¿loco? ¿Qué hacía, bordes? Mirándote. Marca, marca en 10, marca en 10, marca en 10 ¿Eres callado? Sí ¿Lo esperaba que se pueda ir arriba? Sí, sí, sí Déjalo, cerro los locos ¡Arte el locoborde! ¡Ah! Es un team, ¿eh? Suben ¿Muerto? Dime que lleváis buzos ¿Todos muertos? Se ha subido uno ¿Muerto? Oh, está en la escalera, bro Lo he visto, lo he visto Lo veo, lo veo, no se ve ¡Muerto! Vale, otro con barca Me tiro agua, me tiro agua No, no, que estoy yo abajo ¡Oh, que va a full HQ, bro! Sí, se va a full Eh, me han disparado, enfrente, enfrente En 160 ¡Otra, muerto! ¡No, no, no, no! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Déjame ver los dores Va a sonar una culebrilla, ¿eh? Tira la granada y corre un mal loco Dios madre mía, le he metido toda la trampa en la cabeza al bot Dos Kiko, le he metido la ráfaga en la cabeza bro y no se muere, queda alguno Aquí hay tres muertos Madre mía que raideito se viene gente Pues bueno, tenemos tarjetitas para más petróleo Vale, vienen buceando, vienen buceando los tíos por N N N, si, le veis las cabezas, madre mía Déjalo, déjalo Parecen pollos, loco, por el agua ¿Los veis, no? No, voy a mirar Déjalo, cuando se suban a las carreras los matamos, que quiero los buzos N, 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 ¿los ves? Cerca o lejos Si se le ve todo el... Ah, vale, 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 le ve todo el coco, si Se le ve todo el almendra, tío Si, 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 a la derecha, a la derecha, a la esquina derecha, chavales, los tenéis Pero vienen nadando, eh, no buceando Vienen nadando, bro Mira, hay otra por detrás, está rezagado ¿Lo has disparado? Si, le he dado una No se van a acercar, van a esperar que nos vayamos para rescatar lo que hay No tienen buzo Yo ahora no lo veo, eh ¿Qué? La otra Yo no lo veo Eso, una llevaría a semi Una llevaría a gusto No se Porque han matado a la flote Si, si, estaba en flote ¿Y el otro? Yo es que lo veo cuando miro de lado Sí, si, lo veo cuando Con la cámara de lado lo veo Ahí, ahí, ahí Le he dado Yo le he dado otra vez, eh Estoy yo el de la barca, ¿vale? Vale Se muere, eh 12 de vida You player, kill it Kill it Lo he matado, lo he matado Lo he matado Lo he matado Están muertos Están muertos Kill it El pepo Si, casi Marca, marca en 20 Marca en 20 Con 3 tíos Quítate, quítate N Van por N los 3 tíos, eh Bien N Lo esperamos Lo esperamos Si, si, si Nada, acaban de ver Que hemos quitado la caja, bro No, no No, no, no Se va Le he dado una Están muy lejos Pilla lo que queda en la caja, vámonos Ya, ahora no han sisado todos los hornos Que va a estar la torbeta, loco Párate aquí y me bajo yo primero Porque no entra bien, eh La vas a tener que empujar La caja esa se va a cagar Es que materiales le faltan O no le querían matar materiales Buah, ya la has cagao, cabrón Ya está Pújala para adentro A ver cómo baitea No entra Hay que dar la vuelta, a borde A ver metas que tiene que ir para mejorar, loco Venga, va Vaya embarcadero, loco Aquí se ha quedado borde ¿Ni lo han intentado o qué? No, 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 está todo bien Esto que los placas son las expuestas y todo, tío Máquina al borde ¿Y esto? A ver, eso ya me quedo más tranquilo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Por el mil cinco Ven y sigue en mi canal Que el es Unino va a comenzar Todo esta realidad Por el mil cinco sin parar Gracias.